Los balnearios del Estado ya se preparan para recibir a sus visitantes durante Semana Santa. Algunos han hecho remodelaciones en sus instalaciones para poder brindar un servicio de calidad a la población. Además, en estos espacios se reforzarán las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19 en la población. Pero por la temporada que se acerca, pues estamos listos para recibir a todos nuestros usuarios con las medidas preventivas que tenemos ante el COVID, de uso de cubrebocas permanente, lavado de manos y aplicación de gel. Así es lo que es el acceso de balneario. También tenemos el filtro sanitario. A la hora del acceso se le toma la temperatura, aplicación de gel y las recomendaciones para la protección de cada usuario. Como siempre, cada año, a excepción de los otros dos, que nos fue muy, muy, muy mal. Y en este aspecto, ¿verdad?, ya sentimos que en estas fechas ya nos va a ir mejor. ¿Qué hay que hacer? Pues como siempre, hay que pintar algunos lugarcitos, cambiar mantas ya viejas, lonas donde te manejan tu reglamento, donde tienes que dar información a la gente. Te... Gracias.